Amigos del Reflector, bueno, mi nombre es Felipe Bárcenas y en esta ocasión estoy con Diego Morán, el salsero, conocido por No le pegue a la negra. Diego, muchas gracias por este tiempo para la entrevista vía Zoom y bueno, todo tu público, todos los que han bailado con esta canción aquí en Michoacán, conozcan el próximo evento que tienes en la Ciudad de México y también parte de tu trayectoria. ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias. ¿De qué parte de Michoacán me dijiste que estabas? De Morelia, de la capital. ¿Por qué? Ah, Morelia, Morelia, Morelia. Ahora sí, qué bueno, qué bueno. Bueno, pues hermano, un gustazo saludarlos, un gustazo saber que voy a estar ahorita y ha pasado mañana con mi público mexicano. Mañana viajo y ha pasado mañana tenemos la reunión. Entonces, pues a todo dar, hermano. Platícanos un poco, adelántanos un poco de qué es lo que podrán disfrutar los asistentes a este concierto. Bueno, la gente tiene mucho, según veo en mis redes sociales, la gente me dice que tiene ganas de verme, que tiene ganas de compartir conmigo, que tiene ganas de bailar mi música y eso es lo que va a haber. Un ambiente propicio para pasarlo bien. Nuestra salsa colombiana, vamos para el bailador, con la murga de Panamá, con la chimachete, con el muñeco de la ciudad, con sobredosis, cuando le pegue a la negra, con Bésame, en fin, estamos con todos los hierros. Bueno, ahorita, como ya mencioné, esta canción es conocida por muchas personas, pero no solamente tienes esa, ya tienes un amplio, un amplio de list, un amplio número de canciones que ha sido bailable, porque tu carrera comenzó, si no me estoy equivocando, a mediados de los 90. A principios, yo subí al escenario con 17 años en enero de 1992, hasta la fecha han pasado escasos 29 años. ¿Cuáles escasos, Diego? ¿Cuál ha sido la mejor experiencia que has tenido precisamente sobre los escenarios y por qué la salsa? ¿La mejor experiencia, dices? Así es. Frente a los escenarios, ¿qué te digo, hermano? Muchas veces me preguntan eso, pero yo concluyo con que para mí siempre es un placer cualquier evento, sea chico, sea grande, sea mediano, sea de asistencia masiva, igual pues lo disfruto. A veces me gustan más hasta los eventos chicos, de eventos pequeños, porque le puedo ver la cara a la gente, puedo ver sus impresiones reales ahí enfrente a mí, y no tengo que intuirlas allá a 50 metros de donde yo estoy cantando, ¿no? Entonces, yo disfruto cada uno de mis eventos, la verdad, la entrega es la misma. ¿De Barranquilla? ¿De Barranquilla a Colombia? Muchos ya conocemos Barranquilla, pero parece que ahí es un semillero de talento. Indiscutiblemente, Barranquilla es una ciudad costera, Caribe, ahorita están haciendo creo que 32 a la sombra, está suave, a veces hacen 36, 38. El sol aquí es inclemente, y bueno, tenemos un capital humano musicalmente hablando muy, muy bueno. Aquí vienen, yo fui de las primeras, yo armé las primeras agrupaciones aquí, bueno, primeras entre comillas, como en la década donde las que yo, hubo un boom aquí de visitas de artistas internacionales, yo armaba la orquesta con capital humano de aquí de la ciudad, para hacer acompañantes, hacer acompañamientos para artistas internacionales. Ahí venían David Pavón, Henry Fiol, Andy Montañé, mi compadre Madelo Ruiz, bueno, se me escapan los nombres, Feliciano, pero en fin. Barranquilla es una ciudad muy, muy especial, se da uno de los carnavales más importantes del mundo, como el Carnaval de Barranquilla. Y es una ciudad con una hospitalidad muy especial, gente muy querida. Esta es mi ciudad. Diego, como ya mencioné, empezaste tu carrera a inicios de los 90. Fuiste parte de diversas agrupaciones. ¿Cuál es la que mayor aprendizaje te generó? Es que, a veces, yo miro como muy, muy general, y entonces cuando llevo a particularizar, no puedo decir, es más importante que aquel. Todo es como el gran bademecum de lo que uno va necesitando, a donde uno va a recurrir. Latin Broder fue una escuela maravillosa para mí. La orquesta Los Tímidos, que es una orquesta que de repente no tiene una gran trayectoria, pero había mucho talento. Fue una orquesta en la que yo me inicié como salsero. Se podría decir que fue la primera como ya profesional, porque tuve una que fue una orquesta fuerza creadora, que éramos amater tirando a profesionales, pero también aprendí muchísimo. Entonces, si la primera que fue fuerza creadora, o a nadie, la orquesta donde yo estuve, no hubiese sido de buen aprendizaje para mí, creo que no hubiera llegado Los Tímidos. Si en Los Tímidos no hubiese tenido un buen aprendizaje, no hubiese pasado a Latin Broder. Si en Latin Broder no hubiese tenido mayor cosa, pues no hubiera llegado a Fruco, y no hubiera hecho Titanes, y no hubiera hecho Grupo Galé, y luego no hubiera hecho Sombo Ganá con el maestro Juventino Jito, no hubiera hecho, qué sé yo, lo que vino, el tributo a la salsa colombiana. En fin, una cosa va llevando a la otra. Entonces, es como si dijéramos que un niño que aprende a decir, se aprende las vocales y dice, no, 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 no fueron las vocales, sino los números que me enseñó mi mamá, y el papá le enseñó las vocales, entonces no, no fue muy importante, sino esto. Entonces, nada, todo es una cosa, va llevando a la otra, y yo pienso que todas me hicieron un gran aporte a lo que yo sé. Y precisamente, digo, si no me estoy equivocando, si no me corriges, lo acabas de mencionar, el tributo a la salsa, fue tu gran trampolín para que más personas te conocieran, tú lo has mencionado así, ¿no? Sí, sí, fue realmente como la última agrupación, se podría decir, que fue la última agrupación a la cual pertenecí, y sin embargo, cuando ya yo llegué al tributo, ya yo iba como artista invitado, era un comodín ahí del maestro Alberto Barro para hacer las cosas, y sí, definitivamente mi participación en el tributo a la salsa colombiana nos permitió, no solo a mí, sino a muchos de los que participamos en el tributo, o a todos los que participamos en ese producto, trascender y ya empezar a aparecer en la retina del público salsero del mundo. Ajá, bueno, te estaba comentando que no es un secreto a voces lo que está sucediendo a nivel mundial con el tema de la COVID-19, la salsa, ¿tú qué has visto? ¿Cómo la salsa mueve? ¿Cómo la salsa da como esta esperanza al público, esta ilusión después de toda esta separación, esta lejanía o este miedo de acercarse a la otra persona? Ah, pues, imagínate, es un tema complejo, un tema complejo porque las vacunas están, pero todos saben que estas vacunas son del orden experimental. Yo estoy vacunado, ya tengo mi primera dosis, falta la segunda dosis. Pero aún no hay vacunas 100% seguras, de tal manera que estas vacunas, repito, como son experimentales, están en el proceso de aprobación, en el proceso de comprobar su efectividad. Entonces, pues, lo que hay que hacer es insistir y persistir en el no contagio, en los protocolos de bioseguridad. Y, bueno, nosotros de la salsa, pues, lo que debemos hacer es eso, invitarlos a que la gente se siga cuidando. No más nada. Plan B no hay para eso. ¿Cierto que tendrás en la Ciudad de México en unos días más es tu gran regreso al país? Sí, sí. Bueno, es mi gran regreso a Ciudad de México. Porque ya yo el mes pasado estuve en Tabasco, estuve en Puebla, estuve en Veracruz, y estuve en el Estado de México, también en varias ciudades. Y aparte de la capital del país, ¿tendrás alguna otra próxima presentación donde te podremos ver aquí, precisamente en México? Yo creo que voy a estar en otro destino, en otra ciudad del Estado de México. Creo que voy a estar en otra ciudad del Estado de México. Pero sí. Diego, bueno, también pláticanos, ¿cuál ha sido tu experiencia al participar o al colaborar con grupos, con artistas mexicanos, como Ilse Ivón, y Mimi, y esta Ilse, estuvo también La Sonora, pero también hiciste coros para Ricky Martin hace unos años. Wow, ya me había olvidado de eso. Pero yo quiero... Como para el año 2003, sí, me tocó participar en unos coros con Ricky Martin. Bien, bien. Y bueno, y con lo del tributo, perdón, con lo de participar con La Sonora Santanera, fue muy bonito el equipo que hicimos con Mimi e Ilse, Las Chicas de Flans. Fue una nota, fue una nota porque lo pasamos muy bien, muy divertido. Hicimos una fiesta en ese momento con el tema Cumbia de la Medianoche. Y bueno, creo que ya van como seis u ocho millones de reproducciones en el YouTube de ese trabajo, de ese tema. Y eso pues refleja la aceptación del público, ¿no? Y el cariño por lo que hicimos. Diego, pasando también, haciendo un recuento de lo que has realizado, ¿cómo fue este salto de ser taxista, de tener esta cercanía con el público a estar ya arriba de un escenario? Bueno, yo soy, yo estoy en esto de la música fregando más o menos como amatero, como estudiante desde mis trece años, ¿no? Pero yo me casé temprano, yo me casé temprano y me hice compromisos muy temprano. Entonces, a los diecinueve años, yo subí al escenario a los diecisiete y ahí yo estaba. A los diecinueve años mi papá tenía unos vehículos, un taxi. Entonces, yo me casé por la iglesia, mi esposa está embarazada y nos enteramos como en agosto del noventa y cuatro, ¿sí? Que ella está embarazada. Entonces, bueno, obviamente, pues, asumí su responsabilidad, ¿no? Me tocaba producir dinero, entonces, la música aquí en mi ciudad tiene unas, bueno, en el mundo, tiene altas, bajas temporadas, en fin. Y yo asumí mi rol y agarré un taxi para trabajar, pero yo era un músico que manejaba un taxi, no era un taxista que cantaba, era diferente. Yo tenía, yo tenía el taxi, me desempeñaba como taxi entre semanas, alcanzaba, estaba mis servicios, así, hacía mis carreritas y eso, mi pasaje. Pero, los fines de semana estaba al 100% dedicado a la música y puedo decir tranquilamente que estuve cumpliendo con las dos labores, tanto con el hecho de ser taxista, bien hecho, aprender, estar en la calle, entender cómo funciona la ciudad y luego, los fines de semana, pues, prestar mi, mi, irme a los escenarios, en ese momento estaba trabajando yo como en sitios, en sitios fijos, así, nocturnos, los fines de semana, lo pasamos bien. Y precisamente como tú lo dices, tú eras un músico manejando un taxi, esto sucede, realmente hay muchos músicos, hay muchos artistas que están realizando alguna otra actividad, alguna otra función para poder salir precisamente adelante, sacar adelante a su familia, salir adelante a ellos. Diego, pero también tu vida no ha sido sencilla, tuviste ahí un problema en Estados Unidos hace un tiempo. Sí, también, por allá como en el año, en el año, en el año 2007, sí tuve una situación con los Estados Unidos, me vi privado de la libertad porque me hallaron en la posición de una sustancia ilícita controlada en el aeropuerto de Miami, bueno, y por eso pagué con cuatro años de mi vida y a pesar de los cuatro años buenos, lo pasé lo mejor que pude dentro del sistema penal americano y aproveché mi tiempo también. Yo soy de los que procuro de lo malo tomar lo bueno, así que así pasó. Y precisamente lo bueno es lo que estás llevando a través de tu música. Eres un ejemplo, déjame comentártelo porque después de esta situación de estar privado de la libertad, a lo mejor no todas las personas salen con la mejor actitud y tú lo que quieres es a través de tu música es compartir esta alegría, compartir esta esperanza y más en estos tiempos complejos para la humanidad. Indiscutiblemente, se padece, no te puedo decir que lo pases de edad y hayas reído todo el tiempo, no, 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 se padece y mucho, se padece y mucho. Pero bueno, lo mío realmente en comparación, cuando yo comparé los cuatro años que yo tenía que hacer con las sentencias de otros compañeros, a mí lo que me dieron fue un pellizco, tenía compañeros que le dieron 33 años, 30 años, 25 años, 18 años, el más barato estaba como en 11, 8 años, imagínate, yo miraba eso y decía, aquí lo que tengo es consuelo y bueno, cuatro años aquí afuera se van como vaya, se van como el agua entre los dedos, pero cuatro años dentro del sistema cargando esa cruz todos los días, pesa, te digo que pesa, tú sientes que el tiempo se detiene, tú sientes que, sí, eso no, yo no le deseo la prisión a nadie, ¿sabes? a nadie, ni a mi peor enemigo, yo no le deseo eso, el que se lo gana, que lo cargue y que eche para adelante, no es más nada, ¿a dónde quiero llegar con mi carrera? Hoy estaba hablando, yo si fue yo, fue anoche, anoche, anoche estaba hablando de algo como eso, pero realmente no es a dónde quiero llegar con mi carrera, sino ¿cómo quiero estar yo al final de mi carrera? ¿ya? Yo he trabajado toda mi vida desde que tengo, desde que tengo la conciencia de que los años pesan, de que hay que procurar por un retiro digno, ¿ok? Yo he trabajado mi vida laboral ha sido dedicada a que el día que yo me retire sea de una manera digna, que cuente con poder tener una casa donde reposar, una casa, un techo sobre mi cabeza para no mojarme si llueve, poder contar con salud o por lo menos la manera de cómo cubrir que hay el sistema de salud que me lo cubra. Es un retiro digno, ¿entiendes? No sé si me hago, me explico con lo que estoy diciendo. Tú te imaginarás lo que viene, ¿no? Pero esa conciencia, la conciencia de eso es lo que me tiene en pie. Ya estoy en el planeta, estoy en el plan tierra, ¿no? Estoy en el plan terrenal. Nace, crece, te reproduces y mueres. Entonces, la consigna aquí es que de aquí hasta allá lo que sucede en el medio yo lo voy a ir sorteando, me voy a ir adaptando a lo que me vaya presentando el sistema pero la idea es concluir con un retiro digno. Yo pertenezco a dos asociaciones de gestión colectiva en Colombia que son SAICO que es la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia y ASIMPRO que es la Asociación Colombiana de Intérprete de Autores y Compositores de Colombia y ASIMPRO es otra que es por los ejecutantes ahí están pianistas, bajistas, trompetistas, cantantes, colistas, en fin, todo. Esa es ASIMPRO de Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores Fonográficos. Entonces, bueno, con esas dos entidades estar afiliado a esas dos entidades me otorgan a futuro algún margen de tranquilidad puesto que lo que estoy haciendo hoy, lo que hice años atrás con todos los grupos que he grabado y con lo que estoy haciendo hoy y con lo que viene en nombre del Señor debo debo consolidar debo consolidarme empresarialmente de mejor manera y obvio pues llegar a obtener un retiro digno que es el real propósito. Diego, ya que tú lo mencionaste y esperemos falte mucho tiempo, pero ¿cuándo dirás tú llegó el momento de retirarme? ¿Qué tendrá que suceder o tienes en mente algo? No lo sé. Debe ser que yo físicamente me sienta impedido para subir a un escenario. Debe ser que yo físicamente no me sienta ya en las capacidades cognitivas para hacer mi, para desempeñar mi labor como cantante, como intérprete. Debe ser en un momento en el que humanamente me sea ya imposible presentar un show digno para la gente. Ese tiene que ser el momento. Pero aún tenemos Diego para rato por lo que vemos y Diego precisamente quiero ver si te puedo comprometer aquí que nos regales un pedacito de un, que nos interpretes o nos cantes aquí vía Zoom un pedacito de una de las canciones que más te guste que obviamente tú estés cantando. por supuesto pero antes te voy a regalar un cachito de un tema que estoy haciendo bueno que ya está hecho que estoy a 10 o 15 días de publicarlo que se llama Palabras que Matan un tema inédito de la autoría de este servidor y con autoría con el maestro Álvaro Galán que dice se acaba la ternura el invierno aparece es que el gélido aliento de tus palabras congela a veces se acaba la ternura se acaba por tu frío por tu frío que ya era y va lastimando este amor mío ese es el tema de minédito que espero tenerlo ya listo y preparado para como repito 10 o 15 días y de lo que me dijiste de cantar el tema tengo uno que se llama vamos a bailar la murga la murga de Panamá los muchachos se alborotan cuando la ven caminar sobre dosis de amor sobre dosis de pasión y un pasito tum tum ay y otro pasito tum tum ay sabroso eso es lo que hay pues es lo que hay lo acabas de comprobar y tenemos Diego para mucho rato más así hermanito Dios permita Diego pues muchísimas gracias por este tiempo para la entrevista y sobre todo los que los michoacanos los morelianos que hemos escuchado tus canciones que hemos bailado con tus temas y que te siguen tengamos más noticias de ti que estemos muy al pendiente de este nuevo tema que nos acabas de adelantar que lanzarás muy próximamente perfecto muchas gracias muchas gracias espero volverlos a ver y con mejores noticias y con mejores noticias y con mejores noticias y con mejores noticias y con mejores noticias